¿Qué es la búsqueda en internet? Al realizar una búsqueda en internet de una información, lo primero que tenemos que tener claro es lo que buscamos. Tenemos que saber exactamente qué información precisamos y entonces planificar la búsqueda de la misma de una manera eficaz. Para ello, el ciclo que lo que iremos haciendo siempre en este tipo de búsquedas es introducir las palabras clave que hemos identificado como que contienen la información esencial de lo que yo quiero buscar, pues la introduciremos en un motor de búsqueda, en un buscador. Normalmente nos parecerán varios millones de páginas, pueden ocurrir perfectamente y todo lo que tenemos que hacer es ir afinando las claves de búsqueda. Entonces iremos añadiendo palabras, quitando algunas, añadiendo, pues iremos afinando la búsqueda en definitiva y obtenemos cada vez resultados más afinados que nos permitirán decidir si lo que vamos a introducir en la siguiente vez es añadir una palabra o es quitar otra o es poner unas comillas para tener un literal exacto o es irnos a buscar o identificar una población o cualquier cosa. Bien, claro, ¿qué ocurre? Las búsquedas, pues nos podemos pasar, depende del tipo de búsqueda, nos podemos pasar perfectamente bastante tiempo, incluso horas, hasta que encontremos verdaderamente una información relevante que es lo que nosotros necesitamos. En principio, pues hay que ir poniendo palabras, nos saldrán, como comenté, muchísimas páginas y al final tenemos que encontrar un hilo del que tirar, es casi lo más gráfico, es que encontremos alguna página que nos mande a otra y esa otra siguiente y al final, pues encontremos con la fuente adecuada de lo que nosotros queremos leer o queremos encontrar. También puede ocurrir que un término general, pues yo encuentre muchas fuentes que me parezcan interesantes, en ese caso, normalmente como unas páginas nos irán llevando a otras y a otras y a otras, pues lo más lógico en estos casos es cuando tú tienes una búsqueda que te ha encontrado bastantes fuentes, pues coger esas fuentes, recopilar esa información, recopilar esas fuentes, guardarlas en los marcadores del navegador o guardarlas en un archivo como la manera que nos sintamos más cómodos para posteriormente ya irnos a esas fuentes ya con mucho tiempo. y buscar ya toda la información, resumir, pues hacer todo lo que necesitemos. Bien, en muchas ocasiones también lo que necesitaremos será cruzar resultados con información complementaria, que no hayamos pensado inicialmente, pues que era la que necesitábamos, que era, pues por ejemplo, pues de una organización o por ejemplo si pensamos que conocemos a una persona pero no recordamos exactamente el apellido y sabemos su actividad, pero claro, con el nombre y la actividad, pues verdaderamente puede aparecernos muchísima gente, pero bueno, si sabemos que gana un premio en tal año, pues entonces todo eso vamos construyendo una búsqueda cada vez más compleja que cada vez irá afinando el resultado hasta encontrar a la persona que nosotros buscábamos. Bien, también puede ocurrir que necesitemos buscar en otro idioma, en inglés, típicamente, por ser el que más se utiliza en la internet, pero en cualquier otro idioma, pues que no seamos capaces de leer directamente, pero bueno, resulta que estamos buscando un foro de ayuda de un producto informático, pues claro, sospechamos que este producto si no tiene muy especializado y no tiene mucha penetración en el mercado propio, pues muy probablemente una cámara de última generación y tal, pues es posible que no hayan foros en castellano que den información o ayuda para solucionar problemas, entonces no tenemos que ir necesariamente a buscar foros en inglés, pues entonces igual las palabras claves tenemos que ponerlas en el buscador en inglés, bien, esto es muy sencillo hoy en día, puesto que sí existen programas traductores o el propio navegador tiene incorporado un servicio de traducción que nos permite las palabras clave que nosotros hemos identificado traducirlas al inglés o a cualquier otro idioma, estamos buscando, no sé, información sobre un teatro ruso y claro, más probable, pues si uno es de los más importantes, pues seguramente estará en ruso la información, bueno, pues entonces tenemos que coger el nombre del teatro, lo traducimos al ruso o al inglés o al idioma que sea, lo metemos al buscador y ahí nos saldrán, claro, lógicamente, las páginas en otros idiomas, bien, también en este caso los navegadores, los motores de búsqueda tienen un servicio de traducción que, si bien no es una traducción perfecta, sí que es perfectamente legible o entendible, sobre todo cuando se trata de un idioma que nosotros pues no dominamos, y en fin, eso es lo que nos puede ocurrir cuando estemos realizando este tipo de búsquedas.